Nos acompañan Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibank Amex, y Pablo Ballesteros, socio en AGBC, Wealth and Asset Management. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Pues Alejandro, con el tercer trimestre del año concluido, ¿cuál ha sido el comportamiento de los principales índices accionarios en Estados Unidos? Bueno, el mercado alcista más largo de la historia, la verdad es que no muestra señales de estar cediendo. En el tercer trimestre del año, el S&P 500 subió más del 7%, marcando su trimestre más fuerte desde el cuarto trimestre de 2013. Si vemos el Dow Jones, avanzó 9.3% y ambos índices han aumentado 11 de los últimos 12 trimestres. Si vemos el Nasdaq, ganó más del 7% en el trimestre y se encuentra en su noveno trimestre consecutivo de ganancias. Este aumento representa un fuerte rebote de Wall Street desde finales prácticamente de febrero. Pareciera, Susana, que los temores sobre las presiones inflacionarias, sobre las tarifas han desaparecido. Los inversionistas, la realidad es que han cambiado su enfoque hacia una economía fuerte, hacia las grandes ganancias corporativas. Ni siquiera la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece que pueden descarrilar la tendencia de las acciones en Estados Unidos. Estos resultados en Wall Street podrían ser un buen presagio para el resto del año. De acuerdo con el analista Sam Stovall, cuando el S&P 500 sube en el tercer trimestre de cualquier año, ha avanzado en promedio 3.8% en el cuarto trimestre de todos los años desde 1945. Además, en los años de elecciones de mitad de periodo, el S&P 500 ha repuntado en promedio 7.1% en el cuarto trimestre, luego de haber tenido una ganancia en el tercer trimestre anterior. Entonces, todo indicaría que las acciones continuarán con su tendencia de alza hacia finales del año. Sin embargo, hay algunos temas a los que los inversionistas estarán mirando de manera muy cercana. Uno, las señales de mayor descomposición en mercados emergentes, como puede ser Argentina o Turquía. Algunas pistas sobre si la economía de China está resistiendo la avalancha de aranceles. Y finalmente, si Wall Street también va a estar muy pendiente y vigilando de cerca los movimientos de la Reserva Federal. Recordemos que la semana pasada la FED elevó las tasas de interés por tercera vez en el año y señaló que otra subida de tasas está en la mira para diciembre. Esta decisión es muy relevante, ya que con esto marca el final de una era en la que el Banco Central tenía un lenguaje de tasas mucho más en un muda como daticio. Y de alguna manera esto se cambia y se elimina en adelante. Lo que es bastante probable es que sí tengamos una Reserva Federal con un tono más neutral, por lo que hay que estar muy pendientes de todos estos factores. Entonces, esto es lo que nos va a ir marcando la tendencia en adelante para los mercados. Y el juez Pablo, rumbo al último trimestre del año, ¿esperas que los fundamentales de la economía de Estados Unidos continúen siendo más sólidos que los del resto del mundo y esto se traduzca en un mejor desempeño de su mercado de capitales? Bueno, antes de pasar a los pronósticos, me gustaría evaluar la situación actual. El primer trimestre del año fue poco inspirador y realmente fue en el segundo donde la economía de Estados Unidos se disparó, creciendo 4.2%. Esta tasa de crecimiento dejó a otras economías avanzadas comparativamente rezagadas. Además, durante el segundo y tercer trimestre del año, han abundado noticias políticas, comerciales y económicas poco favorables para el resto del mundo. De manera que pasamos de una narrativa de crecimiento global sincronizado a uno donde el motor principal en el mercado financiero ha sido Estados Unidos. Esto se ha visto reflejado en un dólar mucho más fuerte y una divergencia en la política monetaria de los principales bancos centrales. Incluso, si la economía de Estados Unidos creciera a una tasa alrededor del 3% para este año y de 2.5% para el 2019, aún estaría considerablemente por arriba de otras regiones como la Unión Europea, donde se espera un crecimiento de 2.1% para el 2018 y 1.9% para el 2019. Por otra parte, considero que en el corto plazo, el crecimiento en utilidades en Estados Unidos continuará con un buen momentum, ya que las condiciones y catalizadores positivos de los que hemos platicado en estas ocasiones permanecen prácticamente intactos. Principalmente me refiero a la reforma fiscal y a los programas de recompra de acciones en un ambiente donde la inflación aún no ha tenido un impacto significativo y se encuentra en línea con el objetivo de la FED. A partir del 2019, sí veo una mayor incertidumbre y condiciones menos favoreables para el mercado de capitales de Estados Unidos, principalmente provocadas por un desvanecimiento del estímulo fiscal y la maduración del ciclo económico en este país. Por otro lado, China está perdiendo momentum. Resulta muy complejo cuantificar el impacto de la guerra comercial, pero tampoco está claro qué tan exitosos serán los esfuerzos del gobierno para revitalizar la economía, la actividad económica. Y recordemos que se han implementado estímulos haciendo uso de herramientas de política monetaria, política fiscal, promoviendo proyectos de infraestructura y facilitando el financiamiento. Más aún, si persiste la tendencia de desaceleración del consumo en China por factores no solo coyunturales, sino fundamentales, podría haber mayores consecuencias en el mediano plazo. Específicamente me refiero a factores como el encarecimiento de la deuda y la consecuente erosión en el ingreso disponible de los hogares. Finalmente, para terminar, en Europa, a pesar de que la demanda doméstica continúa impulsando el crecimiento por arriba de su potencial, los indicadores de sentimiento y los datos duros de producción industrial apuntan a una demanda agregada más débil de la esperada. A esto tenemos que agregar la turbulencia política en Italia que ha generado episodios de aversión al riesgo. De manera que, en mi opinión, a nivel macro, este balance de riesgos sigue poniendo una perspectiva más favorable al mercado americano en el corto plazo. Y nuestra recomendación sigue siendo evaluar la exposición de los portafolios a los diferentes factores de riesgo que tienen los sectores y empresas en el individual y ser muy selectivos al considerar emisoras con valuaciones atractivas. Bien, pues Alejandro, esta semana se han publicado varios índices de actividad manufacturera. ¿Cómo ha sido el desempeño de este indicador económico tan importante en los últimos meses? Bueno, las actividades manufactureras, si las analizamos en la parte global y en Estados Unidos, se encuentran en una tendencia completamente opuesta. Mientras la actividad manufacturera de Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto en cuatro meses, el PMI manufacturero global se debilita. El índice de JP Morgan Global Manufacturing, el PMI, la verdad es que es una excelente referencia, porque lo que nos ofrece es una visión general del sector manufacturero global. Se basa en encuestas mensuales de más de 10 mil ejecutivos de compras de las 32 economías más importantes a nivel mundial, incluido Estados Unidos, Japón, Alemania y China. En conjunto, estas economías representan aproximadamente el 89% de la producción manufacturera mundial. Entonces, este índice es importante y registró su nivel más bajo de 22 meses en el mes de septiembre, disminuyendo en 8 de los 9 meses del 2018. Aquí lo que preocupa, Susana, es que los descensos fueron generales. En la Eurozona, por ejemplo, la encuesta fue la más débil desde septiembre de 2016. Los índices de manufactura se han desacelerado en la mayoría de los países debido a una menor demanda y una mayor aversión al riesgo entre los clientes. Y esto se atribuye principalmente a preocupaciones sobre las guerras comerciales y sobre todo la creciente incertidumbre política. Para el caso de China en específico, dos indicadores de actividad en el sector manufacturero cayeron en septiembre. Esto refleja que, además de la desaceleración económica, las consecuencias de la guerra comercial con Estados Unidos, después de que esta impusiera aranceles, a lo que ahora ya acumulan 250 billones de dólares en importaciones, hacen que el índice chino se esté desacelerando de manera importante. El índice oficial del PMI de manufacturas se ubicó en 50.8 en el mes de septiembre, menor al dato de 51.3 que había registrado en agosto y menor al estimado que se tenía de 51.2. Entonces vemos una clara desaceleración de las manufacturas a nivel mundial y sin duda es un indicador relevante que hay que seguir en adelante para ver qué tendencia nos marca. Bien, pues Pablo, entonces, ¿consideras que la recuperación que tuvo el índice de mercados emergentes durante el mes de septiembre es temporal? Hay analistas que argumentan que sí y muchos están empezando a mejorar sus pronósticos. Principalmente creen que el reciente rally de commodities, el ajuste del dólar que vimos en las últimas semanas y la diferencia en rendimientos entre el S&P 500 y el MACI de mercados emergentes hacen atractivos los fundamentales de los países en desarrollo. Durante el periodo del 2003 al 2010, el S&P 500 pocas veces se alejó de los índices de mercados emergentes y de otros países desarrollados. Incluso hubo pocas ocasiones con correlaciones negativas. Sin embargo, si nos vamos más atrás, en los años 80 y 90, encontramos con más frecuencia estos periodos de divergencia. Lo que es interesante es que estos episodios han terminado en un rally de mercados emergentes en 8 de cada 10 ocasiones y la mitad de estos rallies duran 12 meses o más. Entonces, con base en esta información, me parece factible la idea de que haya un rebote en los mercados emergentes, así como lo vimos en septiembre, sin que el S&P sufra una caída considerable. Incluso no me parece que el hecho de que la economía estadounidense continúe con un desempeño sólido sea un impedimento para que los mercados emergentes se emparejen en el largo plazo. Lo que sí podría ser un viento en contra significativo sería una notable desaceleración en el crecimiento global provocada principalmente por tensiones comerciales. Esto a su vez también podría provocar una desaceleración de los planes de inversión de las empresas y finales de crecimiento en CAPEX y recompras. En conclusión, si tenemos un horizonte de inversión de largo plazo, sí podemos aprovechar las evaluaciones atractivas de los países emergentes y en el corto plazo tampoco descarto un rally en estas regiones, a pesar de que hoy el panorama de riesgos y condiciones macroeconómicas jueguen en su contra. Además, como lo vimos en las gráficas, en la historia han transcurrido episodios similares y por lo tanto me parece más importante enfocarnos en los modelos de crecimiento y generación de valor de cada país y en los sectores en los que se pretenda tener exposición. Bien, pues gracias por el análisis de esta tarde. Pablo Ballesteros y Alejandro Martínez Férez, muy buenas tardes. Gracias, Susana, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, muchas gracias. Con esto hacemos una...